Bienvenidos al canal significados. Hola soy Víctor, y en esta ocasión trataré de explicar qué significa soñar con un accidente, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar con un accidente significa una culpa acumulada con la cual se está castigando a sí mismo inconscientemente. Tal vez usted no está orgulloso de algo que has hecho. Alternativamente, el accidente puede simbolizar un error o equivocación que haya hecho. Accidente, sueño que también representa sus temores de estar en un accidente real, físico. Soñar con un accidente de coche simboliza su estado emocional. Usted puede ser que contenga profundas ansiedades y temores. Conducir tu propia vida ha sido demasiado duro. Tal vez necesite reducir la velocidad antes de llegar a los desastres. Es necesario repensar volver a planificar el curso de las acciones para escoger el mejor camino. Soñar que un ser querido muere en un accidente indica que algo dentro de ti ya no es funcional y está muerto. También es simbólico de su propia relación con esa persona. Tal vez usted necesita dejar esa relación. Si sueña que se muere por el accidente de coche y ve realmente las reacciones de sus seres queridos, entonces se sugiere que su actividad imprudente está afectando a los que te rodean. Este sueño es una llamada de atención. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.